El carrillo suena punto Oye a lo que te conviene Oye a lo que te conviene Oye a lo que te conviene El guapo en puerta caliente Oye a lo que te conviene Que sabré suerte el ambiente Almearín con la banda viene caliente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Bolivín es el sonero, el cantante de la gente Oye lo que te confieres Oye lo que te confieres ¡Gracias! ¡Gracias!